Manuela Gómez reveló el género del bebé que espera con influencer colombiano. La empresaria y creadora de contenido confirmó a través de sus redes sociales que se encuentra esperando su primer hijo. Manuela Gómez, quien es empresaria y creadora de contenido en redes sociales y quien además ha participado de varios reality shows como protagonistas de nuestra tele y Survivor, la isla de los famosos del canal de RCN, dio a conocer que espera su primogénito. En días pasados, el programa Lo Sé Todo del Canal 1 aseguró que la influencer había confirmado su embarazo. La ex participante de Survivor es la pareja de Juan Pablo Restrepo, quien también es empresario y creador de contenido. Según indicó el programa de farándula, la influencer se encuentra en cuarto o quinto mes de embarazo y además agregaron que este domingo, 4 de febrero, la pareja revelaría el género de su bebé con amigos y familiares. Poco después, Gómez publicó en su cuenta de Instagram dando la noticia. Manuela Gómez junto a su pareja dieron a conocer el género de su bebé en un evento junto a familiares y amigos en un restaurante de Medellín. La creadora de contenido hizo una campaña de expectativa para la revelación en la que le iba contando a sus seguidores un anuncio importante. Finalmente, alrededor de las 6 y 25 pm de este domingo y en una transmisión compartida en redes, los futuros padres mostraron el humo que indicaba que será una niña. La influencer le dio las gracias a sus seguidores e incluso reveló que se llamará Samantha y se dio lo que jamás me imaginé que me pasaría. Tremenda bendición de darme cuenta de que iba a ser mamá sin estar preparada para algo así. Pero si Dios me permitió con un bebé, por algo será. Escribió en una publicación en su cuenta de Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!